Las manipulaciones de la realidad consisten en cambios acausales en la propia realidad, realizados por seres hiperdimensionales hostiles que residen fuera del reino de uno. Los cambios acausales se producen cuando el objetivo se mueve alrededor del plano temporal abarcado por los ejes de tiempo lineal y de fase. El tiempo lineal mide el progreso de nuestro sentido percibido del tiempo mientras residimos en la tercera densidad, y el tiempo de fase mide el movimiento de una línea de tiempo o dimensión a otra. La manipulación de la realidad es idénticamente un proceso de mover a un individuo a un nuevo punto en el plano temporal, o de fusionar su línea de tiempo o dimensión con otra que se ajuste a los requisitos de ingeniería de una. Agenda de control arconte. La diferencia entre pasar a una nueva línea de tiempo o que la línea de tiempo de uno se fusione con otra es simplemente una cuestión.